El amor, mijo, el amor, si no ama, no sirve nada, ¿no? Exacto, obviamente, ¿al amor a la música o al amor a...? El amor, el amor en general, el amor a todo, al día de mañana, el amor al sol que va a salir mañana por mis ventanas, el amor al fresco, el amor a todo lo que viene, o sea, hay que amar todo lo que hay.